Hola gente, ¿qué tal estáis? Con la llegada del septiembre todos sabemos lo que viene. La vuelta al cole, al insti, en mi caso la uni. Cuando has vuelto de un Erasmus, volver a tu universidad es lo peor del mundo. Y ya te puede gustar muchísimo tu universidad, que bueno, vas a creer en este momento que no vale nada. Vuelves y dices, no quiero venir aquí, quiero volverme a aquella universidad, allí estaba mucho mejor. Bueno, las experiencias que tienes alrededor de la parte de los estudios acompañan mucho. La verdad que se nota, se echa mucho de menos. He pasado todo el verano genial y ahora he sido entrar a la universidad y decir, no quiero estar aquí. Tu universidad en Erasmus normalmente siempre fue mejor. Así que claro, vuelves y eso de depresión post-Erasmus existe. Mi madre está regando y seguro que se oye más eso que mi voz. No hay vídeo que no tenga interrupción ruidosa. En fin, que la vuelta a la universidad es bastante pesada cuando sabes que te queda un año. Y las asignaturas cada vez se hacen más duras. Cuando te mandan trabajos en una asignatura y aparecen cinco asignaturas a la vez, no mola. Así que bueno, yo quiero que me contéis vuestra experiencia. Come back to the college. La otra cosa que quería decir es que cuando tienes que entrar a la universidad tienes el problema de qué voy a hacer. Y supuestamente cuando sales de la universidad tienes que tener todo esto resuelto. Pues no, la verdad creo que me está resultando más complicado saber qué voy a hacer en el futuro ahora que no cuando tuve que entrar a la universidad. Creo que cuando tienes que entrar a la universidad, aunque sea una decisión que tienes que tomar muy seriamente, es una decisión que te va a perseguir toda la vida, como aquel que dice. Tienes que elegir bastante bien lo que te gusta. Pero se nota cuando lo estás haciendo y cuando estás haciendo algo que no te gusta, hacerlo toda la vida tienes que pasarlo muy, muy mal. Así que bueno, yo sí que os recomiendo eso. Que elijáis bien. Que tengáis en cuenta todas las repercusiones futuras que puede tener esa decisión también. Pero que no os dejéis llevar por él. Si hago esto, podré hacerlo otro, aunque no me guste. No lo hagáis. Las cosas se tienen que pensar con un poquito de premeditación, que no sea todo de golpe. Y que digas, bueno, he encontrado esto, pues lo hago. No. Y os digo que en el momento en que vuestro corazón y vuestra mente se juntan y dicen, es eso, hacedlo. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Os dejo y ya lo sabéis. Si os ha gustado y tal, decidmelo. Comentadme en los comentarios, bueno, lo que queráis, aparte de las preguntas que yo he hecho. Y si queréis suscribiros ya sabéis. Adiós. Adiós.